¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fulagor y bienvenidos a Pocabonano! ¡Calmón! ¡Lake! ¡Bienvenidos chicos a esta grandísima serie! Y vamos a continuar parte número 2 de la liga Pokémon. Ayer conseguimos ganar a Mento con problemas, pero logramos ganarlo sin ninguna baja, aunque madre mía, ese artículo y tal y cual. La verdad es que me he puesto lo que vienen siendo los pelos de punta, así que vamos a levelear y tenemos que curar a los Pokémon que tenemos en el equipo. Así que vamos a hacerlo chicos, de verdad, de momento parte. Me parece que todo va bastante correcto, pero, pero, pero ya sabéis que esto, cada combate es un puto mundo y esto me da bastante, bastante, bastante malrollete. Ya sabéis que, para la gente que no lo sepa, ¿vale? Que es que ayer se me olvidó decirlo, que hay una regla dentro de esta liga Pokémon que es que puedo levelear entre alto mando y alto mando para ver los niveles que tiene cada alto mando, evidentemente, para que cada combate sea muy interesante y también que solo puedo, y esto es una regla que siempre hago en todas mis ligas Pokémon, así que quedaos con la tercio, me cago en la Kona. Eh, solo puedo curar a mi equipo fuera de cámara o cuando el rival, es decir, o el entrenador rival cura a sus Pokémon. Es decir, si el entrenador rival, vale, si el entrenador rival utiliza una hiperpoción, yo puedo utilizar una hiperpoción. No puedo nunca revivir, evidentemente. Eh, sí que puedo utilizar hiperpoción, restaurar todo. Eh, aunque, aunque si él hace una hiperpoción, yo puedo utilizar un restaurar todo, ¿vale? Pero puedo utilizarlo siempre y cuando el rival lo utilice. También puedo hacerlo en turnos en los cuales el rival está absolutamente, que estoy seguro, de que utiliza una hiperpoción. Es decir, si el rival se queda un PS y yo sé que en ese turno se va a curar, yo puedo también curar a mi Pokémon para tener los niveles, perdón, los PS más o menos equitativos. Así que ya estaría en cuanto a lo que viene siendo PP y tal, creo que voy bastante bien, ¿verdad? ¿Cómo voy de PP, chicos? Tenemos doble golpe, está bien, golpe está bien, zumbido está bien, cometa Draco, 4 de 5. Cuidado con cometa Draco, hay que tenerlo en cuenta. Eh, por cierto, mucha gente me ha dicho que Toti debería tener, eh, la habilidad de impulso. Y la verdad es que he visto la razón. Yo no sé por qué no tiene la habilidad de impulso. Ojalá la tuviera, pero no la tiene, tiene puño férreo. A lo mejor tenía o ha cogido la habilidad secundaria o algo así, no tengo ni puta de lo que ha ocurrido. Ahí, pero bueno, tenemos... Oh, coño, y Requena tiene mar llamas. ¿Desde cuándo Requena tiene mar llamas? ¿Y tumbos? Llovizna, resquicio... ¿Requena desde cuándo tiene la habilidad mar llamas? ¡No tengo ni idea, tío! What the fuck, ¿cuál era la habilidad de Requena? Creo que, a ver, da igual, da igual que tenga mar llamas porque no tiene ningún ataque de tipo fuego, ¿sabes lo que voy a decir? Pero me cago en la cola, tiene mar llamas. ¿Requena siempre ha tenido mar llamas, tío? Creo que no, ¿verdad? ¡Ay, que no lo sé! La verdad es que nunca me di cuenta, tío. Me cago en la cola. A ver, no tiene sentido que algunos tienen la habilidad buena y otros que tengan la habilidad... Una habilidad random, ¿sabes? No tiene ningún tipo de sentido, pero bueno. A priori todos tienen la habilidad que tenían antes, ¿verdad? Escudo magma. No sé, Requena si tenía... A ver, Requena a lo mejor tenía mar llamas de primera. ¿Me quiere sonar? No tengo ni puta de amigos que quieres que te diga. En fin, compañero, vamos para allá. Ahora vamos a pelear contra el segundo alto bando, que es Koga, que debería ser el líder de Kanto, pero evidentemente no lo es. Así que, chicos, chicas, amigos, amigas, vamos, abrimos con Ursaringa. Eh, espérate, vamos a hacer los caramelos raros que se me ha olvidado. A ver, los caramelos raros, el nivel de... de los caramelitos... Eh, tengo 40 que niveles, ¿vale? Tengo 40... 40 caramelos, ¿vale? Lo que es para subir 40 niveles. El nivel máximo de Koga está el 48. Por lo tanto, yo voy a subir a Cáceres a nivel 48, ¿vale? ¿Quiere aprender picadura? Bah, picadura no me gusta nada. No, 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 no quiero, no quiero aprender picadura. Vamos a darle, eh, otro nivel a Cáceres, ¿vale? Creo que Toti también debería tener, eh, nivel 48, sinceramente. Pistola de agua, puta mierda. Joder, ¿en serio pistola de agua? No he potido nada. Eh, caramelos raros, ahí está, 47. Y 48. Y a ver, ¿quién más debería tener niveles altos? Yo creo que Requena, eh. Requena, nivel 48. Electrocañón. Bah, no me apetece, tío. No me gusta Electrocañón teniendo la... la... la cinta que tiene, ¿sabéis? Vale, nivel 48. Y yo creo que Charly... Charly también debería estar a nivel 48. ¿Evolucionará Charly, chicos? Yo creo que ya le toca, eh, sinceramente. Yo creo que ya le toca. Te toca, te toca. ¡No! Pensaba que sí, tío. Pensaba que sí evolucionaba. Me cago en la santa cona, tío. Pensaba que evolucionaba. Venga, va, otra más. Evoluciona Charly. Por favor, te toca ya evolucionar. ¡Charly! No, uno más. Uno más, uno más, uno más. Uno más y ya vamos viendo, ¿vale? Y ya está, ya paro, ya paro, ya paro de niveles. Ya, 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 ya. No evoluciona, tío. ¿Qué coño le pasa a Charly, tío? Charly es infeliz al 100%. No entiendo nada. Por cierto, se me ha roto la silla. Por eso no la veis, ¿vale? Porque no hay silla. O sea, quiero decir, a ver, no estoy sienta en el aire. Estoy sienta en una silla. Pero típica silla, pues, mala. Vale, venga, vamos por allá. Venga, va, ahora sí. Ja, ja, ja. Soy Koga del alto bando. Vivo en las sombras como un ninja. Te confundiré y te destruiré con mi estilo. Puedo confundir o envenenar a mis adversarios. Prepárate para ser víctima de mis imprevisibles y elucinantes técnicas. Ja, ja, ja. La fuerza bruta no lo es todo contra algunos Pokémon. Ya lo verás. Chicos, chicas, amigos, amigas. ¡Pelea contra Sonia! ¡Sonia! ¡Vamos, pare! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Coga, coga! ¡Swimmer, Sonia, me seca! ¡Growdon! A tomar por culo. ¡Growdon, tío! No había otro, ¿no? Tiene que ser Growdon. Me cago en mi corcho de la corchola. Quizá tenía que haberse cagado a Golbat aquí. No tengo nada de tipo agua, ¿verdad? No tengo nada de tipo agua, ¿verdad? Me cago en Sampito Potas. Este Growdon puede ser un problema, ¿eh? Tengo respiro. Tengo roca afilada, pero es tierra. Vamos con doble golpe, chicos, ¿eh? Energibola. Tiene energibola. ¡Buah, buah! Pues menos mal. Había pensado en cambiar a la foca, pero... Pero cuidado, vale. Energibola me quita menos de lo esperado. Tengo respiro, así que yo creo que Cáceres debería de poder, ¿eh? A la larga yo creo que si utilizo respiro y tal, debería de poder contra este pibe, yo creo, ¿eh? No utilizamos... No voy a utilizar golpe hasta que vea que se puede quedar a un PS para que se cure. ¿Sabéis lo que quiero decir, verdad? Vale, me hace crítico, me cago en la puta madre. Me hace crítico, tío. Esto me la acaba de liar. Me la acaba de liar. ¡Me la acaba de liar! Me la acaba de liar. Vale. Energibola. Energibola. A ver, amigos. Eh, llueve hojas. Sí. Sí, 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 sí. Requena. Requena llueve hojas. Requena llueve hojas. ¡Requena llueve hojas! ¡Va, Requena, por favor, te lo pido, eh! ¡Va, me cago en la cola! Energibola, me tiene que quitar mierda. Soy tipo fuego. Había pensado en sacar a Golbat porque el veneno volador le quita mierdas en la Energibola, pero... Pero luego lo mismo, tenía un ataque mejor y no me apetece tenerlo, la verdad. ¡Lueve hojas a Quayet! ¡No me lo puedo creer! No, 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 muere, no, muere, no, 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 muere, no, muere. ¡No muere! ¡Lueve hojas! ¡Sí, que le tiene que matar! ¡Que Groudon no es fuego! ¡Es tierra puro, verdad! ¡Va, bonito, Premo! ¡Vamos! Vale, vale, Groudon muero. Groudon muerto, perdón. Groudon muerto, pero Requena, jodido. Eh, Castoro jodido. Castoro, perdón. Eh, Cáceres jodido. Estamos en la mierda, amigos. Estamos en la mierda. No te lo voy a negar, ¿eh? Estamos en la mierda Sharpido, vale Sharpido, tengo hoja aguda y tengo que hacerlo Tengo que hacerlo con Zampella Tengo que hacerlo con Zampella aquí, chicos, tengo que O sea, estoy obligado a hacerlo, estoy obligado A utilizar hoja aguda, Sharpido Miedo, ¿eh? Miedo Me da este Sharpido, nivel 46 El nivel máximo, vale No, nivel máximo es el 48, perdón Hoja aguda, sí, sí, 100% real, no fa que Vamos con la hoja aguda, pra, pra, pra Le matará de un golpe, yo digo que no Pero ojalá que sí, ay, 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 muere, muere Muere, 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 muere ¡Muerto! ¡Le he matado un golpe! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor, chavales! ¡Sí, señor! 1700 puntos de experiencia y casi subo A nivel 47, tenta cruel Vale, tenta cruel, tenta, tenta Tenta, tenta cruel Vale, tenta cruel es tipo Veneno, lo cual la hoja aguda No le hace tanto daño Toti tiene zumbido, tiene Cometa Draco y tiene electrocañón Y bola neblina, vamos con Toti Vamos con Toti, no había caído En la bola neblina Hay que hacerle esa bola neblina Aunque no creo que le mate de un golpe Pero yo creo que de dos De dos deduzco que sí, ¿verdad? De dos deduzco que sí, ¿verdad? Tentacruelo Maboa Ahí lo lleva, cuidado Intimidación del tentacle Baja el ataque de Toti Cuidado, me intimida Tiene intimidación un tentacle Me da igual, me da igual Frío Polar lo falla ¡Uf! ¡Uf! ¡Tiene frío Polar! No me jodas, eh No me jodas, eh No me jodas Frío Polar va a ser un puto problema Le quita una mierda, eh Buah Frío Polar, eh Tiene frío Polar 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 Electrocañón tiene 50% Y frío polar 30 Vamos con electrocañón Let's go Frío polar ¡Lo falla! ¡Va, no lo falles! ¡Va! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Chocan esos cinco! ¡Mátalo! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Chocan esos cinco! ¡Me cago en la cona! ¡Perfecto! ¡De 10 toti! ¡De 10 toti! 1053 puntos de prensa Para la suma nivel 47 ¡Perfecto! ¡Joder, espinda! Vale, 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 vale No, 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 no No hay problema No hay problema No hay problema Espinda, espinda Bueno, joder Pensaba que era espinarak He leído en mi cabeza Era espinarak No espinda normal Seré giliponcio Creo que sí Creo que soy giliponcio, chicos Creo que soy giliponcio Vale, da igual, da igual, da igual Estamos bien, estamos bien ¿Vuelo? Vuelo y ya estaría Vuelo y ya estaría Vale Está haciendo cabezazo Es decir, se sube el ataque La defensa física ahora La defensa subió Pero el vuelo No creo que le mate Pero Le va a quitar Yo creo que más de la mitad De la vida, ¿verdad? ¡Ni eso! No le quita ni eso De verdad A ver lo que le quita el cabezazo La hostia La hostia Voy a seguir haciendo vuelo, ¿eh? Voy a seguir haciendo vuelo ¿Va a hacer cabezazo igualmente? ¡Patada salto alta! ¡Oh! Se cayó Pero se ha quitado una mierda Se ha quitado una mierda La patada salto alta No quitaba 50% de los PS Es que cojones Vale, va a hacer cabezazo de nuevo Lo cual me da igual Lo cual me da igual Porque, porque, porque Ahora lo va a fallar Gracias a que vuelvo a hacer vuelo Así que seguimos estando bien Estamos de ruta Estamos de ruta Ahí va el cabezazo Perdón, enemigo, falló Restaurar todo Hostia Hostia Esto es un problema entonces, ¿eh? Se está aumentando un montonazo La defensa física La turra La turra El Pokémon turras, amigos El Pokémon puta turras Vale Eh... ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Salpicar Yo lo veo bien con Toti, ¿eh? Toti lo veo bien, ¿eh? Veo bien a Toti aquí, ¿eh? Veo fuerte a Toti aquí, ¿eh? Le veo fuerte Le veo, le veo fuerte Le veo, le veo con ganas De seguir dándole Sigue con cabezazos Se está aumentando muchísimo La defensa física Lo cual me da igual Porque Toti va por lo especial Así que me la sopla bastante A ver, a priori Yo qué sé Eh... No voy a hacer otra vez Voy a hacer zumbido Yo creo que zumbido está bien Es que no quiero gastar más PP, ¿sabéis? Así que venga, zumbido Y le quita, le quita, le quita Vale, otro zumbido y ya estaría Cabezazo Que a priori No debería de quitarme mucho Por el simple hecho de que soy a cero Ahí está No me quita mucho Y ese zumbido Pa tu casa Pa, pa, pa Prius Spinda Hasta mañana Hasta mañana, Mariloli Perfecto Siguiente Pokémon Doscientos trece puntos de experiencia Zampela Seiscientos cuarenta Venusur Hostia, Venusur Buf No tengo Venus Buf, Venusur Planta veneno Planta veneno A ver, Zampela Tiene colmillo hielo Tiene vuelo Toti tiene Zumbido Que es bicho Bola neblina Que psíquico Yo lo veo bien con Toti A ver, estoy planteándome sacar a la foca El que te foca El que te parte la boca Pero creo que Creo que prefiero tener a Toti Antes que dormirlo Sinceramente lo digo Porque la bola sombra Le va a quitar mierda A ese Venusur Ese Venusur puede ser un problema A ver Charly No, ¿verdad? Nah, Charly Ni de Fly Y requiere a mitad de vida Podría hacerle Vegacuerno Pero Ni de coña Esta mitad de vida Y es que no me la puedo jugar Con esas, eh No me la puedo jugar Con esas ni de coña Nah, vamos con Toti Vamos con Toti Vamos con Toti Bola neblina A ver Me quedan pocos pepers De bola neblina Pero joder Solo me queda uno Tiene cojones Que Koga Que es el rey del veneno Tenga su Pokémon más fuerte Un Pokémon tipo veneno Va, bola neblina Son más rápidos No, patada igna Buf Problemas ¡Problemas! Problemas, gordos ¿Cuánto le quita, chicos? ¿Cuánto le quita? ¿Cuánto le quita? ¿Le mata, le mata, le mata, le mata, le mata, le mata? No ¿Se sube la qué? ¡Se baja el ataque especial! Vale, pero la patada digna es físico, chicos Vale Vale, 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 vale Esto es un puto problema, eh Chat Amigos, esto 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 es un problema Esto es un puto problema, eh ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago, tío? Sacar a Mike Y dormir Porque va a hacer patada digna Pero es que Mike, recordemos que es Hielo ¿Totty aguanta otra patada digna? Yo diría que no la aguanta, eh 60 por 2 es 120 ¿Cuánto PS tenía Toti antes, tío? Si la aguanta, eh Si aguanta otra patada digna, ¿verdad? A ver, puedo utilizar otra hiperpoción, eh Puedo utilizar hiperpoción Porque él ha utilizado hiperpoción, ¿vale? Entonces puedo utilizar hiperpoción La podría utilizar Vamos con Mike Vamos a dormirle Vamos a dormirle Vamos a dormirle Vamos a dormirle Ya la vemos, ¿vale? Vamos a dormirle ¿Va a hacer patada ígnea? Ahí está Lo falla, joder Si llego a saber que lo falla Me cago en mi puta madre No hubiese cambiado de Pokémon ¡Coño! Brecha negra No lo falla, no lo falla No lo falla, estallido Vale, estallido no me quita mierda, ¿no? No sé qué decir Estallido es como salpicarte Lo tipo de fuego, ¿no? Creo Mike, 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 Mike Vale, vale, brecha negra Vale, dormido Dormido, vale Chicos, la brecha negra Sabía que la brecha negra Iba a ser importante En estos momentos del juego Si es que lo sabía Lo sabía, joder A ver Vuelve a cambiar a Toti A ver ¿Una pata de higiene a Zampela Le hace mucho daño o qué? No Tiene buena defensa física Vamos con Zampela Vamos con Zampela, chicos No te despiertes, Venusur No te despiertes, Venusur No te despiertes Vale, dormido como un tronco Me gusta ¿Creéis que el vuelo de Zampela Mata a Venusur? No tengo todas conmigo, eh Es que no las tengo, eh Es que yo creo que no, eh Hoja aguda, tampoco Tengo que hacer vuelo A ver, puedo hacer un colmillo hielo Y luego un vuelo Pero creo que... No, es que no, es que no Bueno, vamos para allá ¡Levante el malón! ¡Zampela, por favor! ¡Mátalo de un golpe! Por favor, mátalo de un golpe Por favor, te lo pido Venusur sigue dormido como un tronco Así me gusta, compañero Zampela usa vuelo ¡Framo! Ahí está, cae Desde el cielo hacia abajo ¡Ivanusur! ¡Mama! ¡Fuerta dos golpe a esta! ¡Se acabó lo que se daba! ¡Logramos pasar de fase a la liga Pokémon! Y con todo el equipo La mama que me parió, eh ¡Oh! Has demostrado tu valor Joder, que si lo he demostrado Me cago en la cona He probado contigo todo lo que sé Pero he fallado Debería entrenarme bastante más Entra en la siguiente sala Y demuestra tus habilidades Vamos para allá Vamos para allá, chat Vamos para allá, amigos Vamos para allá Holy moly macaroni Madre mía No me gusta nada este tío, eh Este tío tiene cara De que me va a reventar el loque Ese tío tiene cara De que me va a reventar el loque Vale, cúrate Eh... Cúrate Eh... Cúrate Creo que este pavo Tiene Pokémon El Pokémon máximo El Pokémon máximo está el 51 Así que ahora sí que hay que empezar A plantear Qué levelear O qué no levelear Amigos Qué levelear O qué no levelear Qué hago, my boys Creo que a ver Cáceres debería ser Cáceres es 50 Hoja afilada Pua, tío Ni de coña Hoja afilada Es mierda Eh... Lo voy a subir hasta el 50 No al 51, eh Toti Toti está siendo clave, eh Toti está siendo muy clave ¿Qué quiere aprender? Cornada Bah, basura, tío Cornada ¿Y qué más? ¿Qué más? Requena, tío Charlie Mike Se está quedando atrás Mike voy a subirle al 48 En este caso Que... Con la ferreana Con la ferreana 48 Y... Charlie 50 Charlie Sevolving No No, 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 no No sé qué hacer aquí, chicos Voy con Golbatas Al infinito, tío Voy con... Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Qué hago aquí? ¿Qué he hecho? A ver, puedo evolucionarlo Ahora cuando me dé la gana, eh Puedo evolucionarlo Cuando me dé la real gana Ahora mismo Porque Si le doy otro caramelo raro Que lo voy a hacer Vuelve Vuelve a hacer La de evolucionar Por fin evoluciona, tío Por fin Pero ¿Qué hago? Creo que me quedo Con la Llovizna, eh Es mi apuesta, chicos En este bloque Es mi apuesta En este bloque Es que creo que hay 50% De... 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 Me lo quedo O no me lo quedo, tíos ¿Qué hago, tío? Me cago en la corcholis Es que ¿Cómo de bueno puede ser Crobat? En comparación con Charlie Llovizna Salpicar Porque la velocidad Es clave ¿Qué hago aquí? Ah, tío No lo sé No lo sé Es que no lo sé Perdería la Llovizna Y ganaría Una habilidad Bien seca Que es la que tenía Mi Microbat Muchas dudas Aquí, eh No lo sé, tío No lo sé No lo sé ¿Me quedan cuántos Caramelos me quedan? 20 caramelos Me he gastado la mitad ya Y me quedan mazo todavía Recordemos que el nivel máximo Del campeón Es el 55 Es que no me da para subir El 55 a todos Es que me cago en mi vida Me cago en mi vida A ver, voy a subir a Requena También Que es que Requena es clave También, eh Requena aunque hoy No ha hecho un gran papel Ha sido al principio Cuando lo ha hecho Pero Luego ha sido cancelado Evidentemente Pero creo que Requena Puede hacer un buen papel Con la cinta que tiene Pues me quedan 18 Caramelos raros ¿Cómo está? ¿Cómo está el loque? ¿Cómo está el loque, chicos? Si es que me, 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 me Me quiero pegar un tiro Mañana continuamos ¡Vale, me la he pegado por aquí, chicos! Hoy es solo un combate Pero creo que ha sido suficiente Me cago en la cola Mañana peleamos contra el pibe este Y vemos a ver si evolucionamos O no evolucionamos A Golbat y Crobat Uf, no lo sé, chicos Es que tengo, tengo muchas dudas Tengo, tengo muchas dudas Sinceramente En fin, me encantaría que dejar En su like, comentario Todo lo que queráis Recuerdo que estoy en el streaming Ahora mismo Así que podéis pasaros por Twitch Y decirme si lo evoluciono O no lo evoluciono Aunque bueno, si os paséis La verdad que también molaría Porque estoy en directo Me cago en la cola Suscrita al canal Que el día 30, chicos Hay un sorteo de una Nintendo Switch Versión Animal Crossing Venga, chicos Un saludo Hasta la próxima Adiós Tienes que usar el código folagor Tienes que usar el código folagor Si no lo usas Muchas cosas te van a pasar Si no lo usas En Fortnite vas a pelear Tienes que usar